hola 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 bienvenida a todos en esta bonita tarde o día depende del país donde se encuentren aquí estamos empezando la presentación si pueden confirmarme por youtube los participantes si se escucha bien mi voz para ir con más seguridad no quiero que falle el sistema puede ser que alguien me puede contestar por mirápolis también que estoy esperando antes de abrir la pantalla con la presentación a ver a ver a ver vale creo que todo está correcto entonces vamos a iniciar la presentación de hoy antes de empezar aviso que los comentarios que me van a dejar por mirápolis probablemente no voy a poder verlos porque estarán ocultos entonces los comentarios que me van a dejar por mirápolis los leeré cuando acabe la presentación pero voy a ir leyendo los comentarios que me dejan por youtube con mucho gusto de acuerdo voy a iniciar por aquí transmitimos desde discover community desde nuestro web oficial de youtube y en estas presentaciones estamos hablando sobre la presentación la tecnología de transporte de hilos en día de hoy en día de hoy como está el proyecto y el desarrollo de nuestro fondo en 29 de septiembre que en la diapositiva me adelanté el tiempo que a veces pasa nuestro fondo de inversión es el fondo oficial para financiar el transporte el proyecto de transporte de hilos y esto es el privilegio más grande que podemos tenernos como una plataforma social como una plataforma de financiación internacional me llamo Ana de Roche a vosotros también os invito a presentarse por los chats con mucho gusto leeré vuestros saludos y conoceré de qué países se conectan de qué países nos están escuchando porque somos una plataforma internacional somos el fondo de inversión intercontinental incluso entonces vamos a conocernos un poquito más de cerca ahora estoy observando que nos está saludando Natalia Ivanova desde Barcelona, desde España muchísimas gracias por estos saludos y espero haber más saludos aparte de ser socia y líder activa de Skyward Community también soy curadora de desarrollo para Ecuador Community Manager de Skyward Community para Regiones de Habla Hispana coach certificada de Liga Mayor, líder activa de equipo internacional de América Latina y estamos desarrollando el negocio en más de 10 países de América Latina también soy presentadora de webinarios y eventos oficiales de Skyward Community en español de aquí veo que también nos están entrando los saludos desde Honduras JC Márquez nos está saludando muchísimas gracias Honduras desde Barcelona de hecho sí, yo vivo en Barcelona en España y os saludo desde aquí nosotros ahora como fondo de inversión y como una plataforma financiera social hemos llegado a una fase muy interesante que es la transformación de nuestro fondo pasamos a una nueva también versión de desarrollo de nosotros y con esto se conlleva la transformación programada de nuestro libro de marca de Skyward Community por lo tanto de aquí más adelante van a reconocernos en las redes sociales con estos logos además es un desarrollo de colores corporativos estos colores, de estos colores y de por qué yo os invito a participar en la próxima presentación donde tengo planes para hablar más de esto ya que vemos que en la comunidad nuestra mucha gente pues demostró mucho interés de por qué cambiamos la visión visual, sí, la presentación visual entonces ahí tendréis las respuestas aquí nos está saludando también Wilson Medina desde Madrid wow, saludos Wilson entonces en estos días hablando de ahora un poquito sobre el transporte siempre en nuestras presentaciones hablamos de transporte hablamos de los problemas, hablamos de los beneficios de nuestra tecnología y para qué está creada, qué soluciones trae y hablamos de cómo nosotros podemos pues participar, influir, sí y en estos días en especial no sé por qué yo pues iba a ver el pasado de cómo se iba desarrollándose el transporte en general y encontré unas imágenes muy interesantes y la verdad que la historia se escribe gracias a nosotros los humanos, ¿cierto? porque nosotros los que estamos dice Natalia que no se ve nada qué cosa es esta a ver voy a voy a arreglar a ver si puedo gracias por comentar ahora es por un ratito si si ya se ve todo o no hay un retraso en la transmisión por supuesto el YouTube vale ok ok, ya está ya está todo correcto entonces la historia nuestra de desarrollo de tecnologías es este vamos a ir siempre al pasado a ver cómo eran los inicios y comparar con lo que tenemos ahora y por supuesto nadie inventó la tecnología de transporte y para qué sino que es el humano nosotros mismos siglos y décadas íbamos pensando en cómo podemos ayudarnos a transportar las mercancías, las cargas también estábamos pensando en cómo podemos desplazarnos nosotros con más comodidad y estos eran los pasos diferentes en diferentes años, diferentes siglos han sido presentadas múltiples soluciones y transportes y la verdad que hoy en día podemos observar observar cuáles de las tecnologías han ganado y cuáles pues no han podido salir al mercado mundial pero todo lo que hemos creado pensando en positivo lamentablemente no pudimos controlar de la manera correcta de la manera que pudiésemos disfrutar de nuestro trabajo pues convertimos en algo que lamentablemente destructivo esta es la palabra y ahora lo que estamos viviendo es la falta de infraestructuras la gente no se puede mover por las ciudades ni grandes ni pequeñas y viajar si hay aquí la gente que viaja mucho a ver quién levanta la mano de paso saludo Alba desde Barcelona también hola Alba quien está viajando mucho levanten la mano o indican con un más en el chat que seguramente han podido notar que el problema este persiste en todo el mundo en todos los países encontramos con los atascos encontramos con los problemas de falta de las infraestructuras de transporte igualmente donde hay carreteras no siempre podemos contar con la seguridad en las carreteras por lo tanto es otro problema que observamos al día de hoy luego otro tipo de problema sobrecarga de rutas de transporte esto que molesta a muchos pero no solo en cuanto a los puertos a los cargueros a las mercancías sino que incluso os diré la experiencia mía personal en el transporte de pasajeros habitual cuando volvemos de trabajo vamos al trabajo en horas pico fijamos mucho en los vamos con el transporte público menciono como vamos en estos trenes o metro pues como sardinas como digo yo no hay aire para respirar lo que la consecuencia es la incomodidad social que nos genera y este es también uno de los problemas bastante grandes y nos afecta mucho a los humanos dado que podemos incluso llegar a recibir trastornos en nuestra salud estos son incomodidades diarias si cada día nos encontramos con las mismas situaciones pues las mismas situaciones ansiedad que nos llega luego entonces tenemos que luchar contra ello también al final el problema otro que hay es hacer daño a nuestro a nuestra naturaleza nosotros intervenimos en donde no tendríamos que intervenir la naturaleza sabemos que es una materia o no algo genioso si nuestra naturaleza sabe cómo hacer cómo crecer dónde dónde pasar hay incluso estudios que los árboles comunican entre ellos y hay estudios que los animales se comunican entre ellos en grandes en las grandes distancias entonces el humano se mete se mete con sus carreteras y poco a poco vamos destruyendo y las consecuencias muchos de vosotros imagino que ya los conocéis que lo dejo también esto se conlleva la contaminación medioambiental donde vivían los animales ahora viven los coches y no hay animales o no pueden vivir los bosques se secan etc etc igualmente como altas altas a los escapes de gases de productos nocivos al aire hacen efecto bastante desagradable para nuestra atmósfera y cuando hablamos además sobre lanzamiento de los cohetes esto es en especial uno que un hecho de los más graves cuando un cohete hace un agujero en nuestra atmósfera pues de tamaño de una Francia imagínense este lanzamiento como es de escala es enorme luego hablamos de alto consumo de energía está ahora el tema muy popular muy común creo que en cada casa estamos hablando además en la situación ahora mundial que estamos un poquito desequilibrados en este asunto pero sabemos que todos los países están ofreciendo diferentes soluciones para reducir el consumo de energía incluso en uso doméstico pero en realidad en cuanto a la consumición para los coches eléctricos que estamos hablando de tecnología de transporte las soluciones que ofrecen las compañías que están sacando los coches eléctricos en el mercado no son suficientes porque el coche que sacan igualmente consume mucha electroenergía entonces en las mismas estamos total vamos a resumir son problemas que tenemos falta de seguridad incomodidad social sobrecarga de rutas de transporte contaminación ambiental y alto consumo de energía cinco problemas y cada uno de estos problemas hay que resolver no es solo una no es solo un problema no es solo dos problemas sino cinco o al menos los que ahora podemos detectar y pensar en cómo podemos solucionarlo entonces hay soluciones en realidad hay soluciones que podemos tener en día de hoy si no si me quieren comentar por el chat con mucho gusto leeré si alguna persona conoce unas soluciones importantes que ofrecen en sus ciudades o países pero os quiero felicitar estáis en un lugar donde ofrecemos y hablamos exactamente de las soluciones a los problemas que mencioné estos problemas podemos solucionar gracias a esta inteligencia que tiene Anatolio Junitsky el desarrollador de tecnología de la que os voy a hablar hoy Anatolio Junitsky es científico inventor y autor de más de 200 artículos científicos 20 monografías y más de 150 inventos en diferentes campos ingenieros y es el creador de sistema de transporte espacial y geospacial así como de una serie de proyectos de infraestructura de transporte basados en tecnologías de hilos él participó incluso como jefe de los proyectos de la ONU en dos proyectos en 1998 y 2002 y es el miembro de la federación de cosmonáptica de la URSS entonces Anatolio Junitsky está trabajando toda su vida en el campo de desarrollo del sistema de transporte de hilos que es su propio sistema su propia innovación donde él puso toda su inteligencia y por supuesto gracias al equipo que él pudo crear durante muchos años logró unos acontecimientos muy importantes en cuanto a desarrollo de esta tecnología y también oferta de las soluciones en diferentes países en cuanto a solución de los problemas entonces lo que estamos viendo es el tren eléctrico que se mueve sobre el rail sobre el paso elevado y siempre o no siempre ahora bueno la gente que está presente aquí me imagino han visto bastante o algunos o bastante o algunos o al menos una vez esta información este vehículo en nuestras redes sociales que publicamos entonces los trenes que estamos hablando siempre se mueven sobre los railes sobre suelo ¿cómo se gestiona el proyecto? el proyecto se gestiona a través de Unitsk Stream Technologies es la empresa ingeniera que diseña construye certifica el transporte de hilos esta oficina está en Minsk en ciudad de Minsk en el país de Bielorrusia y yo soy una de las personas que me emociono mucho que he logrado llegar a este país e incluso visitar la oficina central y conocer unos detalles sobre esta empresa que son excepcionalmente impresionantes la dirección de oficina que de hecho nos preguntan bastante nos hacen bastante esta pregunta ¿dónde está la oficina? en realidad en las redes sociales tienen esta información pero aquí os confirmo si traducimos de bielorruso como está escrito aquí es la calle de Ferrocarril 33 un proyecto relacionado con Ferrocarril localizado en la calle de Ferrocarril así que es muy fácil memorizar es un edificio de nueve plantas y donde están trabajando cerca de mil ingenieros 11 de ellos son candidatos de ciencias y esta gente siempre como toda la gente científica aportan mucho y no paran de trabajar en Unitsky Stream Technologies contamos con dos centros de prueba y certificación y tres complejos de laboratorio y pruebas más de 50 oficinas de diseño y más de 200 patentes internacionales donde en total tenemos 4.000 cuadrados también en las instalaciones de producción todo esto es la propiedad de empresa Unitsky Stream Technologies y nosotros los socios este año tuvimos este gran evento donde pudimos también ser unos testimonios de cómo funciona la planta de producción visitamos las plantas que en realidad son estas muy grandes que en la imagen aquí a lo mejor no parecen tan grandes pero sí son bastante grandes y ocupan mucho sitio y como pueden ver hay muchos edificios adicionales entonces estas son las plantas también propias de la empresa y guiando con la guía en la cabeza la cabeza de guía de nuestro tour por las plantas de producción ha sido el mismo director de las plantas de producción y su subdirector entonces aquí donde los socios pudimos conocer desde dentro cómo trabaja la empresa y ver con nuestros propios ojos cómo trabajan las personas con qué seguridad y en qué condiciones que también estos son datos muy importantes y la verdad que os digo que a toda la gente que yo veía en las instalaciones era la gente feliz feliz de hecho yo dije ¿por qué vosotros sois todos tan felices todos sonriendo? dicen porque tenemos un ambiente muy bueno y estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo y las condiciones así debe ser en cualquier empresa en el mundo entonces esta esto es uno de los parques de dos mencionados este parque está en Bielorrusia ocupa 36 hectáreas y ahí donde se producen las pruebas de transporte de nuevos coches y por supuesto de las vías que están construidas ya en Marina Gorka hay vías construidas y igualmente aquí os paso los saludos de los socios y otro parque de tecnología está en Charjá en Emiratos Árabes Unidos un poquito más pequeño es de 28 hectáreas pero no menos importante como pueden notar son los parques que están localizados en diferentes países incluso diferentes continentes y no es solo por querer sino a propósito las pruebas certificaciones se realizan en diferentes países en diferentes condiciones climáticas y también para comprobar cómo funcionaría en diferentes tipos de suelo incluso ¿sí? y no es lo mismo cuando el raíl está cubierto de hielo sino de arena ¿sí? ¿saben los trabajos que hacen la gente que está trabajando en ferrocarril y cada vez cada mañana o cada tanto tienen que levantarse para limpiar los raíles? es un tema muy interesante porque el el sistema clásico no siempre puede autolimpiar la vía por la que va el tren entonces en el caso de tecnología esta es una información extra todo está bien pensado entonces no hace falta usar un limpiador manual todo es automático incluido en el sistema aquí os he parado en esta foto porque el parque que estamos hablando el parque de tecnología de innovación en Emiratos Árabes Unidos está en localizado situado en territorio de Charger Research Technology Innovation Park os invito a conocer este parque también pueden buscar en internet no puse aquí el enlace lo siento pero verán cómo nos están apoyando y por por supuesto por el derecho estamos ahí gracias a que nos dieron este derecho los directores árabes de este parque y otra vez saludo desde ahí de los socios que reciban entonces qué son las características principales llegamos a esta parte hoy os voy a hablar un poquito en general sobre en qué consta la tecnología y ya por las imágenes pueden ver que son diferentes coches que ofrecemos trenes y diferentes vías en total es un complejo de infraestructura de transporte que estamos creando que consta en primer lugar por su nombre de rail y lo rail es esta pieza por la que se mueve el transporte no es un rail simple es un rail magnífico o mágico ya que dentro tiene relleno especial y los hilos previamente pre-tensados estos los que hacen la fuerza para aguantar todo el peso sobre sobre rail o si es el caso por debajo de rail también el transporte suspendido puede ser o que se mueva sobre rail entonces esta es la magia que creó Anatoly Junitsky en realidad hay diferentes tipos de railes pero la peculiaridad más especial es que el riel es continuo no tiene las juntas de expansión por lo tanto el movimiento es muy suave y muy silencioso esto es lo que me gusta más cuando voy con cualquier tipo de transporte si es ruidoso pues la verdad que es muy agotador luego si pasamos mucho tiempo con este transporte entonces así como demostramos son tres tipos de rígeles que hay flexible semiflexible y rígido por supuesto cada uno hace sus funciones para diferente tipo de transporte para diferente peso también que soporta etcétera etcétera y aquí vamos a comentar que dentro de las características principales de paso elevado son bajo consumo de material ya ven que van muy finitas los anclajes y esto permite hacer que la estructura de la vía sea ligera y elegante la elegancia que manda el mundo los reiles de hilos no bloquean las vistas naturales ni estropean los paisajes naturales y esto es cierto ya que pude yo aprovechar este viaje en este transporte junto con mis socios y compañeros de nuestro fondo de inversiones que haber community y otras características más de paso elevado de la raíz de hilos es alta resistencia y uniformidad de la vía de la uniformidad esto es lo que es sin juntas de expansión fácil de fabricación entonces esto quiere decir que se fabrica muy rápido en caso necesario pueden construir una vía muy rápido no como el transporte actual algunos mayoría más bien decir pueden tardar años en construir las vías y capacidad para trabajar a las temperaturas extremas tanto en bajas temperaturas como en altas funciona mínimo consumo de energía en el movimiento de transporte y el raíz es muy pequeño en su diámetro y la ubicación de la vía por encima de suelo ofrece optimizar la aerodinámica aumentar la velocidad y garantizar un alto nivel de seguridad del complejo de transporte aquí quisiera señalar estas dos características optimizar la aerodinámica y aumentar la velocidad es muy especial muy especial estas especiales estas características porque estas son en general que estaba logrando Anatoly Yonitsky para llegar a reducir el consumo de electroenergía en realidad y aquí os demostramos que y cómo se gasta el combustible y para qué realmente el combustible lo estamos gastando para superar la resistencia del aire hay unas explicaciones excelentes que hizo Anatoly Yonitsky en sus discursos en sus entrevistas que a veces nos está llegando y los escuchamos leemos siempre con la boca abierta que es lo que dirá esta persona excelente entonces él estaba explicando de forma excelente de por qué se llama así superar la resistencia del aire porque es totalmente luego se convierte en luchar contra el medio ambiente explicando con las las leyes de física como él hace basándose en la ciencia sí pero sabemos que cuanta más velocidad vamos más consumimos de combustible y no hay cómo podemos mejorar este índice pero Anatoly Yonitsky logró mejorar el índice de coeficiencia de resistencia aerodinámica como subiendo el transporte a segundo nivel como lo decimos entonces así no hay que luchar contra resistencia aerodinámica contra resistencia del aire sino que ya ir con más ligereza ¿no? sería y aquí nos exponen un Bugatti Venus para comparar que es un coche que se supone que puede desarrollar la velocidad más alta en el mundo al día de hoy y este coche tiene el coeficiente de resistencia aerodinámica 0,4 pero el transporte de Anatoly Yonitsky el desarrollo suyo que es de 500 kilómetros por hora que puede desarrollar este transporte tiene la coeficiente de resistencia dinámica fíjense los números 0065 los números hablan por sí entonces ahí donde estamos apuntando para enseñaros por qué esta tecnología es diferente por sus características principales entonces también el uso de rueda motor que está realizada de acero incluso hace su trabajo también en su mayoría no es solo por capricho han puesto la rueda de metal de acero sino que por los cálculos que hizo también Anatoly Yonitsky y es lo que también afecta a aerodinámica y velocidad y el gasto de combustible otro tema es la seguridad en el sistema de transporte el sistema de descarrilamiento en este caso en especial es un sistema desarrollado también por Anatoly Yonitsky y si os interesa os invito a buscar más en internet sobre los sistemas de descarrilamiento y ya verán que en realidad cómo son las diferencias entre los sistemas de descarrilamiento en los trenes por ejemplo y comparar con nuestro sistema y ya verán que por tan solo ubicación de la estructura de la vía por encima del suelo mejora la seguridad de tráfico de por 100 veces y el mismo sistema de antidescarrilamiento aumenta la seguridad de tráfico en otras 10 veces lo que podemos decir que el efecto de descarrilamiento aquí totalmente excluido no puede pasar ningún tipo de problema de estos y fíjense cómo se fijan los transportes en este caso sobre la vía ligera o flexible y en este caso estos transportes están suspendidos si este es un transporte para pasajeros y este como pueden ver un contenedor para transportar las mercancías y esto está en Emiratos Árabes Unidos y están realizando pues estudios y certificaciones para estos transportes y otro tema de seguridad y gestión de movimiento de los transportes es sistema de control automático además este sistema está pensado en controlar no sólo un tren sino un complejo de trenes en la vía que pasen e incluso pueden controlar diferentes vías varias vías lo que en otros sistemas de transporte tampoco hay entonces además Anatoly Unitsky como comentó el sistema de control automático es automático incluso si la persona que está trabajando en el despacho que de hecho el sistema este también está desarrollado por Unitsky Stream Technologies la persona la que está en despacho de control no tiene que hacer nada ni clicar los botones ni mover algunas fichas sólo controlar las pantallas si todo va bien porque las puertas se abren automáticamente la de 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 transporte las puertas se abren automáticamente para entrar en la estación también todo automático y os invito a reflexionar sobre sobre esto otro tema también muy popular y nos preguntan bastante y cómo son las capacidades de vuestro transporte porque se ve tan pequeño tan individual a veces sí entonces en realidad es un una un 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 sistema de transporte que puede soportar muy grandes flujos de tráfico de pasajeros en este caso estamos hablando que por ejemplo entre los vagones el intervalo son de dos segundos tal vez tan solo está 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 diseñado claro que pueden diseñar más segundos pero el mínimo son dos segundos y la capacidad máxima de tráfico en 20 horas de funcionamiento son 360 mil pasajeros por día si o aplican el unibus de 10 plazas hay diferentes trenes que estamos ofreciendo de 4 de 10 de 30 de 25 plazas y diferentes capacidades pero lo interesante también es que por el sistema de control automático pueden estar en la vía más de un vagón y con esta frecuencia modelada y segura llevar muchos pasajeros sin hacer estas grandes colas en las estaciones y transportar siguiente es el tema de optimización como pueden observar son muy finas las vías muy ligeras y se necesita la mínima asignación de terreno no hace falta remover mucho terreno para instalar las vías sino solo en puntos especiales y puntuales y como comentamos gracias a la resistencia de material y la calidad de material que están construyendo y también por el propio sistema es un sistema de transporte que resiste al vandalismo y actas terrorísticas y la ubicación de la estructura pues como ya he comentado aumenta la seguridad en 100 veces y el dato que a mí me encanta es que la tecnología gracias por su situación por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes de vehículos peatones animales domésticos y salvajes por supuesto y yo creo que mucha gente cuando reconozcan este dato van a ser muy emocionados como yo porque es lo que sufrimos cada día si vamos al menos aquí en barcelona cada fin de semana vamos de paseo con familia y cada fin de semana son los atascos por los accidentes que quiere decir que es un dato diario a diario pasan muchos accidentes en el mundo y es lo muy preocupante veo aquí Rosy entra con las preguntas gracias Rosy aquí estamos hablando sobre la tecnología hoy sobre los beneficios de tecnología la distancia mínima entre la parte de vehículo y el suelo de 4,5 metros para techos inaccesibles y techos de edificios y para carreteras 6,5 metros entonces hablando de los costes de la tecnología también hoy mencionaré un poquito porque hablamos muy a menudo que un sistema de transporte de costo accesible para cualquier país pero muchos nos preguntan esta este detalle pues hoy quiero recordar el sistema de transporte de units que sin technologies puede tener el costo desde 4 millones de dólares por kilómetro desde es porque depende de la vía depende de la solución depende del suelo depende de la cantidad de las estaciones bueno en general depende de las características de la vía que van a construir o implementar el costo puede variar pero el mínimo es desde 4 millones de dólares donde si comparamos con otros sistemas de transporte existentes hoy en día y la verdad que si fijan bien no expanden mucho estas tecnologías ¿por qué? porque los costos son astronómicos el metro de Dubai 120 millones de dólares por kilómetro 120 y aquí nos habla estamos hablando ¿de cuánto? de 4 millones de dólares ¿hay diferencia? claro que sí y un monorail de central de Seattle cuesta 60 millones de dólares por kilómetro por kilómetro han visto más de un monorail como este por el mundo no es único que hay luego monorail de Shohan que cuesta 180 millones de dólares por kilómetro entonces con esto con razón podemos asignar que sí el transporte que estamos presentando es de costo muy reducido y sí que es accesible para todos y si vamos a resumir todo lo expuesto cuando hablábamos de los problemas de transporte en diferentes países si se pueden evitar si se pueden mejorar sí se pueden ¿por qué? el costo capital para instalación de este transporte es muy bajo igual como en costos operativos para para la empresa que instale esta tecnología van a ser muy reducidos en comparar con otros tipos de transporte y por supuesto hablando del consumo de electro energía también es un gran ahorro gran ahorro para compañía y gran ahorro también para el medio ambiente os aseguro que sí y donde a su vez tiene gran capacidad de transporte de pasajeros y las características como yo digo las características verdes son la polución medioambiental es bajísima prácticamente cero y transporte accidentes de transporte radio radio de accidentes de transporte igual está a cero entonces os doy las felicitaciones los que están presentes por la primera vez en nuestra presentación ahora os habéis conocido nuevo sistema de transporte innovador que se mueve sobre el raíz y nosotros siempre vamos a decir y lo mencionamos constantemente el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente que es ahora y a mí me encanta esta imagen sobre todo la definición que saqué la conclusión esta este sistema de transporte es de siete estrellas es innovativo sobre el suelo de alta velocidad seguro eficiente fácil de integración y ecológicamente amigable son siete estrellas que llevamos piensen sobre cualquier tipo de transporte que quieran y ya pueden quitar las estrellas y muy rápido ya verán que poco que llegará a tener siete estrellas pero hablando de tecnología hablando de cosas estas técnicas y historias ¿por qué aquí estamos nosotros? ¿por qué hablamos desde nuestro fondo de inversión de Skyward Community sobre esto? ¿por qué nosotros es el fondo de inversión acreditado oficialmente para financiar el proyecto de transporte de hilos por supuesto todos los registros los contamos el que quiera conocer visite nuestra página web oficial para consultarse y nosotros los que estamos impulsando y ayudando a desarrollar el transporte donde hablamos de como por supuesto de cualquier proyecto de transporte que tiene unas etapas de desarrollo en este caso son 15 etapas de desarrollo que tiene el proyecto y desde 2014 hasta el día de hoy estamos trabajando en financiar todos los trabajos por supuesto cada año se hicieron diferentes trabajos se lograron diferentes logros también en nuestra página pueden conocer y el año pasado el 25 de junio del año pasado hemos hecho o hicimos el paso para la subetapa 14.2 ¿por qué hablo hoy de este tema tan especial? ¿quieren adivinar? es muy importante porque hoy estamos hablando de que el mes que viene el 19 de octubre vamos a pasar a nueva subetapa de desarrollo de nuestro sistema de transporte a la subetapa 14.3 y para nosotros es una gran fiesta porque cuando pasamos de una etapa a otra esto significa realmente que hemos llegado a realizar una gran serie una gran lista de trabajos para poder alcanzar y para poder recaudar fondos necesarios para financiar esto y si vamos a repasar los hechos de esta subetapa en especial vamos a ver que en los Emiratos Árabes Unidos en estos tiempos entre pase a una etapa o a otra etapa logramos certificar el transporte de hilos en Charjá las autoridades de Emirato han dado permiso para el funcionamiento de prueba de vía en el centro de pruebas la versión de exhibición de transporte de hilos de alta velocidad se encuentra en pabellón especial en centro de pruebas Anatolio Junitsky anunció la firma de primeros cuatro contratos para implementación de proyectos específicos que nos alegra también mucho este dato el proyecto participó en la expo 20-20 en Dubai donde durante la exposición el centro de pruebas visitó o visitaron han sido el centro de pruebas fue visitado por más de 100 delegaciones de todo el mundo pueden ver todo el historial en nuestra página B certificación aprobada bajo los estándares de gestión ambiental y protección laboral y ambos soportes de anclaje se instalaron en la vía que son de longitud de 2,4 kilómetros y con soportes intermediarios con diferentes pasos de 144 y 288 metros en Bielorrusia también han realizado trabajos mostraron que el transporte de pasajeros que han realizado un transporte un nuevo modelo que es que han creado recién bueno no es que recién que sí que han realizado más espacioso que se va a realizar las pruebas de este transporte en Emiratos Árabes Unidos de hecho estamos hablando del transporte de 25 plazas y se anunciaron un modelo mejorado de transporte de hilos de alta velocidad con aerodinámica mejorada y una cabina más cómoda aquí están mencionando de que el transporte de 500 kilómetros por hora que es U-Flash nuestro han hecho también las modificaciones y mejoras entonces una de las noticias relacionada con esto ahora comentaré que cada socio que está participando en el proyecto o está pensando en participar viendo estos datos os estamos avisando que para los paquetes de inversión se van a bajar los tipos de descuentos aplicados y esto está escrito en nuestro plan de desarrollo por lo tanto no se sorprendan ver la información diferente en cuanto a la cantidad de las participaciones en cada paquete cuando vean en sus despachos los que son socios actuales y para los socios que aún no se han tomado los paquetes os invitamos a actuar que el día 19 de octubre vamos a ver una reducción de las participaciones en los paquetes igualmente ahora por esta fiesta si entran en vuestros despachos pueden encontrar unos regalos o por eso no voy a decir qué regalos son para que investiguen por su propia vía ¿cómo funcionamos? nuestro fondo de inversión funciona a través de unos elementos de mercado en red y nosotros construimos corporación en redes y también tenemos un elemento nuestro principal que es crowd investing y así comunicando entre nosotros hablando entre nosotros compartiendo la información entre nosotros llegamos a conocer este proyecto invitamos a ser partícipe de nuestro proyecto apoyar la tecnología apoyar nuestro futuro participando y tomando los paquetes de inversiones desde tan solo 50 dólares pueden hacer sus presupuestos tenemos diferentes propuestas de planes pueden elegir entre los planes de pago a plazos de 2 a 10 meses y cualquier socio o cualquiera persona puede convertirse en el socio no tenemos ningunas restricciones ni que sea de tal nacionalidad ni que sea de tal color de piel sino o profesión contamos con más de 500.000 socios por todo el mundo por más de 190 países y os invitamos a los socios activos a aprender pronto vamos a tener la apertura de la plataforma de educación y adaptación y como aquí pueden ver en esta imagen los socios que están en nuestro fondo de inversión y quieren crecer están bienvenidos para más conocimientos ahora acabando la presentación os comento que los que aún no están participando en el concurso que tenemos un concurso muy interesante muy colorido también colorido porque la verdad que los viajes que nos están ofreciendo a los ganadores se planifican en diferentes países por lo tanto podemos disfrutar de diferentes puntos del mundo y ver los diferentes colores los socios que han participado en el concurso y ganaron en la primera etapa visitaron Turquía y en nuestra web de YouTube igualmente pueden ver los videos de cómo lo pasaron y luego os invito a conocer más a fondo las condiciones si aún no participan tenéis tiempo para participar y ganar los premios y ahora estamos participando en la superfinal porque la segunda etapa de SVC Champions Challenge ya está acabado también está finalizado entonces los socios que han ganado el viaje de la segunda etapa de concurso van a ir a República Dominicana entonces el mes que viene os vamos a saludar a todos desde República Dominicana y yo creo que vale la pena participar en todos los eventos que crea nuestra comunidad para recibir tan buenas tan buenos regalos ¿no? por supuesto aparte de viajes tenemos más premios como aquí está descrito cupones para invertir que son para multiplicar a dos las participaciones participamos en el sorteo de un millón de participaciones que van a hacer este sorteo a finales de año y un incremento en las remuneraciones referenciales también pueden conseguir aparte recibirán el libro digital de Anatolio Junitsky que se llama El Ingeniero firmado por él mismo con su nombre con el nombre de ganador y también reciben un precioso regalo que es la oferta personal con descuento uno por cien que es fijo para el socio que ganó hasta finales de décimo quinta etapa nuestras páginas principales tomen la captura por favor visiten las páginas vean que hay mucha información muy interesante sobre las visitas sobre las participaciones sobre los hechos de compañía cada día tenemos noticias ya que algunos pueden pensar que aquí están tan lentos no cada día hay vida y cada día tenemos noticias nos reportan bastante últimamente sobre todo de Emiratos Árabes Unidos porque ahí ahora están haciendo las construcciones cada día están colocando la vía y están conectando la electricidad muchos trabajos que realizan y también están trabajando incluso con Anatolio Yonitzki ahí presente en Emiratos Árabes Unidos entonces por supuesto compañía trabaja para grabar más videos con Anatoli posibles y pronto esperamos que nos saquen una nueva una nueva entrevista con él aquí es donde invito ver todas estas películas que os estoy hablando en nuestro canal de YouTube solo clicando en suscribirse al canal van a recibir las notificaciones cuando sale un video nuevo quien aún no está conectado por favor QR code por aquí tómenlo luego os invitamos a participar en nuestro telegram en español tenemos diferentes canales en diferentes idiomas pero especialmente para la gente que habla hispana abrimos el canal en español y por supuesto aquí sacamos todas las noticias en español y también hay chat de los socios donde podemos comunicar con nosotros sin diferencias en qué país estamos instagram nuestro también están invitados y vosotros los que os gusta mucho navegar por instagram estamos por aquí y facebook como vivimos ahora sin facebook parece que imposible como vivía la gente hace 10 años sin facebook y ahora es una cosa que se ha convertido en alguna una de las costumbres que tenemos creo que la mayoría no y desde aquí os saludo yo y los otros curadores de otros países desde el año pasado desde la feria que fuimos para ecofest 2022 perdón 2021 nos conocimos con Anatoly Yunitsky y nos tomaron estas fotos aquí estoy yo Ana Dorosh con Olga Verónica que es la curadora de Dominicana Natalia Ivanova curadora de España y Elmer Herrera curador de Colombia nosotros los cuatro ahora estamos trabajando todos fuertemente y esperamos que todos los que vean nuestras presentaciones sean partícipes de nuestro fondo de inversión y ayuden al proyecto y ayuden incluso a sus familias para vivir una vida mejor más a futuro ya que las ofertas que estamos haciendo hoy no son iguales que van a ser mañana y al fin y al cabo un día cerramos el proyecto y ya no hay más participación os invitamos a registrarse en nuestro fondo de inversión aquí os dejo la página si tenéis una persona que os puede ayudar tal vez un conocido que os ha enviado esta presentación a este webinario o a partir del enlace pueden pedírselo la ayuda a él pero en general esta es nuestra página web donde os estamos esperando la decisión que tomen hoy o mañana mejor tomar la decisión hoy no demorar mucho porque las decisiones también tienen el tiempo de caducidad entonces puede cambiar el futuro para usted para la gente que le rodea y para su hogar que es el planeta tierra aquí os dejo mis contactos bueno el contacto el mi email pueden contactarme para los asuntos que desean os contestaré vía email o bien puedo contestar en la próxima presentación también os dejo un QR code y me falta nada más revisar si tengo algún mensaje en en Mirápolis por YouTube de momento no veo que tengamos las preguntas solo Rosy aquí Garcés no sé de qué país es Rosy dice que llevamos explicando cinco años lo mismo ¿cómo podemos explicar cinco años lo mismo si los logros que tenemos ahora no son para nada iguales que teníamos hace cinco años un poquito ningún inversor ve ganancias esto no avanza para nada lo siento escuchar estas palabras Rosy pero es bueno aprender nuestro memorándum de inversión que está cargado si lo que hemos comprendido bien es nuestro socio su asocia en memorándum de inversión está muy bien todo explicado y lo confirmamos siempre el contrato también está existe para ello que los dividendos vamos a recibir cuando hay beneficios de compañía no podemos ahora dejar la compañía sin un centavo de dólar para acabar la financiación si repartimos los dividendos entre los socios el proyecto debe salir a autofinanciación entonces desde ahí podemos contar con nuestros dividendos y que saben todos los que están participando se convierten los copropietarios entonces los beneficios van a recibir de por vida y heredable bien voy a revisar Mirapolis si tengo por aquí las preguntas vale no hay preguntas solo comentarios solo comentarios desde aquí desde Barcelona os saludo os envío este gran corazón y espero que estos corazones comparten entre vosotros y esperamos en las próximas presentaciones revisen nuestros horarios pero siempre todos están bienvenidos chau 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 Gracias.